Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta espada de acero gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, simulador de carrera de camarógrafo, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás hacer estas misiones, jugar por 12 horas, y eclosionar 7500 huevos. Cuenta con 555 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!